¡Suscríbete! No cuando no vamos a pero verás. ¿Acake de que? Nice. Era, ¡h�HES! Apebro, ¡hag kwépoque! Fin eh? La verdad era... Para la condición de la empresa. Toco al asiento que tu lo hiciste. No tengo la escondición de gana. Plato. Lo haritas que ganas. ¿Han propied princes? Hola. ¿Hanadas que estas de las noticias. Esa que час un hijo de la. ¿Para la hostigada? José Luis ¿Nos has hablado? ¿Xivis o Xivis? ¿Xivis o Xivis? Por ejemplo, ¿Xivis? ¿Xivis? ¿Nora su vez? El cartera ¿El cartera? ¿La Noste? ¿Se sabe la Noste? La Noste no tengo que decirle ¿Será? ¿Rezaki? ¿Has visto la Noste? ¿Has visto la Noste? ¿Señiga la Noste? ¿Fista Nacional? ¿Nos? ¿Cuadri? 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 ¿Era guti que eso no lo ha pasado? 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 ¿A ver? ¿Portante? ¿Harrí hor? ¿Buenos? ¿Era guti que eso no lo ha pasado? ¿Liquido? ¿Liquido con pequeño tropiezo? ¿Liquido con tropiezo? ¿Con pequeño? Vale ¿Hau cerrado, Xivis? ¿Ure? ¿Ura? ¿Razaki ha pasado? ¿Ura? ¿Zar bota? ¿Zar bota? ¿Ojo? Ya va ¿Sí, cerrado, eh? ¿Ago azucaríe? ¿Azucaría? ¿Vale? ¿Se me ha gustado? ¿Goso plantado arte? ¡Claro! ¿Goso plantado arte en vida? ¿Ya? ¿Ura azucaría que en reseque pasatzigo? ¿Vale? ¿Azucaría asco? ¿Tamaño, eh? ¿Asco está? ¿Asco está? ¿Qué es? A ver, ¿cuál es el que te llevo ahí? ¿Ves a pescar? Ay, ahora es la gana. Venga, trago. Ven, trago. ¿Limpio? Limpio. ¿Ven acá? ¿Ven acá? ¿Ven acá? ¿Ven acá? Espina de gozola. ¡Yepa! ¡Habrigo de hori! ¿Ven acá? ¿Ven acá? Bueno, dulce. Dulce. ¿Ves? ¿Vosué? ¿Vosué? Hor duen, rasakia pasatzeko, ura azucre egin. Bai, da, oin, beste gozabat. ¿Ven acá? ¿Ven acá? ¿Ven acá? ¿Ven acá? ¿Ven acá? Café, colecte, hotza. Rasakia pasatzeko bigarren... Bigarren estando. Estando. ¿Ven acá? ¿Ven acá? ¿Ven acá? ¿Ven acá? Vale, 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 vale. Venga. ¿Ven acá? ¿Ven acá? Claro, la gente. Inocentos. Bostur. Pero... Mira... ¿Ven acá? Ul! ¿ goz Watch Creek? ¿Qué pasa o qué? Está listo, ¿pasa usted suya? De momento es, hoy en vez de que ha usado a tardar... Esto es algo que se ha empezado en el revuelto, es comida ligera. ¿Comida ligera? Ura, ¿tacafes usted? ¡Au! ¡Hombre! El de... Ser. Vale, vale, vale. ¡Chiles! ¿Explico que eso? Amamak hata ben uretxien. ¿Letsugia azucre egin? ¡Bai! ¡Amamak! ¡Chiles, vaya! ¿Oleixo eta vinagri eta? Ni que es. ¡Chiles! ¡Chiles! Resaki apasatzeko abadinoko metodoa. ¡Limpio! Da, de momento. Txibiz, da, holako pontxabatek zenbat irautizu. Ila bete o... Hone? Aztebete... Aztebete? Bai. Sazpi, sortzi egu... Zenbatuzko horrek? Hone, kilotardi. Kilotardi. Horrek es nahi du, egunero azucrea hartzen dozula? Bai. Gilero harik. Artu dugu gura azucre ekin, kafesnia azucre ekin, lechugi azucre ekin... Adestajo. Adestajo. Tau horrekin resakia pasauta, ozer? O... Oine, beste laguntxut xerbat tingutza. Beste... Laguntxalditxo bat. Beste sause? Bai. Tau horrekin ja resakia? Horrekin ja total. Nekau esos. Ague, oine, esto es un botatostal, da que no guen ekin. Eh? Huala. O salo horren platera ere azucre ekin. Isto da... Miñe ekin eunek, eh? Osuena eixo? Es sardiva. Es, osua. Han osu. O zer da? Relampago. Relampago? No. Xivis? Aime esta azucra hartuta ondo sode? O... Bueno, va, eh. Analizetan dolan eurte doztie... Eurte doztie... Eurte doztie... Ser, ser. Hora que... Espanyago erregie... Eurte doztie. Hora que estrella eskodoko esta. Baina estrella griro dekenik. Are paño estrella geixao? Eixao. Vaya seran... Miñe que estu zi... Niken da papel indosen... Are que el diga el di dozen. Su... Undo sentitze sea? Ni no guai. Xapa y pintura... Fenomenos, ta? Xapa y pintura fenomeno? Y motor mucho mejor. Pura azucriakin... Cafesnia azucriakin... Letxubia azucriakin... Ta pastelak. Ta pastelak. Tarrezakia? Fuera. Preparotu ya... Besta bat. Xibiz. Edo, Xibiz. Ez karegazko. Besta da, xai. Urren guarte. Agur amangot, vale? Agur, Xibiz. Agur, Xibiz. Bueno... Xibiz... Zure musikari guztoko naba egizein dan... Celia Cruz. Azucar! Abadinon eguneko lehenengo misterioa. Berroita azazpi urte... Deitzen diola jendeak... Xibiz edo, Xibiz. Zergatik? Estakigu. Destiun portazta? Estauko sortan pentsatzeko gaurik. Etorri emaztea? Emaztea bertan. Xibiz, Xibiz... Baina emaztea zerretzen danean? Jose Luis. Jose Luis. Baina badakit maite zeituela esateko zer esaten dizun. Segurunago. Susara nire bihotzeko... Asukreko eskorra. Segurunago. Zerresaka pasatzeko lagunok ikusi dozue. Ez aspirina eta esibuprofeno. Asukrea... Adestajo. Celia Cruzek esaten dada mesela... Asukar! Eskerrikasi. Aplausos Aplausos